qué tal amigos de poca m cómo estamos bienvenidos otro vídeo más que andamos este rondando las redes sociales y está en busca de algunos efectos buscan algunas cosas para agregar aquí el estudio de grabación pero comprar algunas cosillas ahí para pues para trabajar en mezclas este hacer nuevos nuevos sonidos a ver qué podemos hacer no me tope ahorita aquí con la gira que van a hacer los buquis otra vez como saben pues a mí me encanta la música de buquis he sido fan desde hace tiempo desde que estaba pequeño cuando recién este me acuerdo pues este que empecé a escuchar la música de los buquis por en los 90s pues ya sabemos que pues ella tiene una trayectoria desde me imagino del 70 y algo 73 75 por ahí este que empezó esta agrupación y este vimos cuando sacaron la gira que iban a hacer el 2021 hicieron varios estadios pensábamos que en sí era la última vez que iban a hacer este esta gira pues aquí por eeuu pero yo siempre me quedé pensando dije no tienen que regresar tienen que ser otra gira para todas las personas que de repente no alcanzaron a comprar boleto alcanzaron a pues a ver ese concierto de ellos en 2021 ya vi que pues tenían ya muchos sabemos que tienen ahí una gira agendada para allá para para el lado de méxico pero ahorita me desperté y este bueno son las 11 de la mañana me desperté y empecé a ver en línea y mire que están ahorita en vivo de hecho están ahorita en vivo este están anunciando pues básicamente lo que las nuevas fechas que van a tener aquí en eeuu y pues esta vez quisiera ojalá ver si alcanzó boleto ahorita me metía a live nation a checar a ver si ya estaban los boletos disponibles quisiera ir al de los ángeles van a estar el 18 de agosto en el memorial coalición de los ángeles me metí ahorita en línea a checar a ver si había boletos pero todavía no están disponibles no sé si van a estar disponibles más tarde o mañana y pues ahora sí me gustaría asistir ya que pues en el 2021 cuando estuvieron los conciertos que estuvieron aquí en inglewood que estuvieron pues aquí cerca del área en el sofá no pude ir no tuve la oportunidad de ir este la primera pues no alcance boleto ya después la segunda pues que los boletos ya de repente pues hubieron demasiado caros esta vez esperamos que no sea el caso este pero pues esperamos tener la oportunidad de ir a verlos no pues van a estar en los ángeles en el 18 de agosto y este también van a estar en las vegas en las vegas que también me queda en corto por si no alcanzar a boleto en los ángeles pues trataría de conseguir un para allá para las vegas esta vez quisieras si quisiera asistir a uno de los conciertos verlos en vivo sentir pues el pues la vibra no de la gente en el estadio como como grita o como puedes sentir la música en vivo no como debe de ser porque no es no es lo mismo estarlos mirando en línea estamos mirando en facebook que estamos mirando pues este básicamente pues ahí esté pues no con una con un buen sonido no que quieres disfrutar bien de la música de los bus de los buquis la vibra pues lo que se va a vivir en el escenario mirar en sí pues todo lo que lo que es un show no esté grande entonces ojalá este esta vez si podamos ir tengo fe que si vamos a ir y si vamos y si puedo ir a asistir a alguno de estos shows voy a llevar mi camarita para hacer vídeos y hacer un blog acerca de lo que los conciertos de el concierto de buquis y si me da la oportunidad de asistir a esta ocasión entonces pues qué bueno no que los buquis regresan los buquis regresan aquí a eeuu los ángeles en el memorial colisión van a estar el 18 el 26 en seattle washington se llama de george algo así en las vegas el 12 de agosto van a estar en el a legend stadium algo así se pronuncian pues son comunas que serán una a ver es en el 18 de memoria el coliseum y luego en el medlife stadium de new jersey el 12 de agosto van a estar en el a legend stadium es en donde va a ser el es en las vegas y el 26 de agosto van a estar en searón entonces son como cuatro fechas a ver no los conté bien una serían dos tres son cuatro fechas si son cuatro fechas que ahorita tienen agendadas este aquí en este año en eeuu una historia cantada así es que ojalá y estemos ahí pues coméntame aquí abajito los que no pudieron asistir en los conciertos pasados a los buquis a ver qué les parece a ver si van a asistir esta vez y los que fueron si van a ir otra vez una vez más a disfrutar de este grandioso show una historia cantada este ojalá y me toque la oportunidad de de visitarnos esta vez mirar uno de sus conciertos totalmente en vivo porque me quedé con las ganas el año pasado de irlos a ver y me quedé con las ganas y pues esta vez ojalá pues no me quedé con las ganas no vamos a ver si alcanzamos boletos esta vez así es que comenta si vas a ir si no vas a ir este que te parece que hayan regresado otra vez al eeuu a hacer su gira este creo que de aquí pues terminó esas cuatro fechas van a ir para méxico hacer otras fechas por allá en tijuana y no sé qué otras fechas tienen por allá en méxico que otros lados pero yo sé que van a regresar este el año que entra pues seguro que van a ser otras fechas más aquí en eeuu así es que si no se pudiera este año pues yo sé que van tienen que regresar el año que viene el 20 23 así es que enhorabuena para bukis una de las agrupaciones que me inspiró estar en la música y pues esperamos es una vez más mirar los envío este especialmente pues si me quiero llevar a mi hermano porque mi hermana es uno de los fans número uno de hueso colorado que desde un principio pues este estaban joven él pues los bukis eran lo máximo en su época no y para mí también para mí también en los 90s los bukis lo máximo a una agrupación que me inspiró a estar aquí en la música así es que si dios quiere pues quiero llevar a mi hermano también a ver el concierto si se puede y alcanzamos boletos esta vez por eso me metí en línea a ver si había boletos pero no 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 todavía no están en la venta a lo mejor más al rato como les digo ojalá estén en venta ahorita este video lo estamos haciendo es el 3 de mayo entonces todavía tenemos que será enero febrero mayo junio tenemos dos meses de anticipación para comprar boletos así es que si no pues empezar ahorita a ahorrar este para comprar unos boletitos y estar ahí en primera fila no gracias por ver este video pues éxito para los bukis saludo para todos los fans de los bukis y pues ojalá ya nos veamos muy pronto así es que como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye bye